Respetá las normas de tránsito, Ministerio del Interior, Presidente de la Nación. Todas mañanas de 9 a 10, escuchá Basta de Sonceras, versión radial de la agencia de CIECURONDO, entrevistas, insión y la mejor música. Escucha al periodismo militante en AM740, Radio Rebelde. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Espacio Arbenio. Los sábados de 16 a 19 horas, con la conducción de Sergio Balequian, por Radio Rebelde AM740. No, no pares, no pares de escuchar. Seguí despacio al medio, junto al Sergio Balequian. Muy buenas noches en las radios comunitarias. Estamos aquí. Más voces, significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos, para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFSCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar AFSCA. Trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Porque vos la elegiste. Porque nos eligieron miles. Estás en Radio Rebelde. Acabás de sintonizar al metegol repente. Bienvenidos a este juego. Acá, el arquero va a cabecear, el 8 se pone el casco, defiende, y el 2 hace un gol de escorpión. La tribuna está vacía, pero la cancha llena. A jugarse a dicha. Enganches, cambetas, así comienza la fiesta. Amores, se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Metegol. Un Metegol que está rebelde literalmente porque se nos rebeló Alejandro Benítez. No pudo venir, ¿no? Le voy a defender esta vez. No pudo venir. Así que la emisión es distinta y les vamos a presentar a un nuevo compañero que se presente solo. No, ¿cómo que se presente solo? Pero acá hay esa actitud, ¿eh? Ah, bueno, me pregunto. Soy Ricardo Dauna y vengo a acompañar acá a Clarita, bueno, a hacerle el aguante al amigo Ale, que no pudo venir. Así que, bueno, vamos a comenzar rápidamente con lo que nos compete. Así es, comenzamos con lo que nos compete. Mientras, ahí está, nos dan las indicaciones técnicas. En estos momentos estamos en el entretiempo de Quilmes Atlético de Rafaela. Y vamos a ver cómo viene esta fecha que tenemos, por un lado clásico, tenemos también todo lo que es los partidos de la Copa Libertadores que se estuvieron jugando. Tuvimos cuatro argentinos en esta rueda todavía en pie. No muy bien, no muy victoriosos, que digamos. Pero así es. Son las cosas de la vida, son los resultados que se dan. Y como no está, le las voy a dar yo así Ricky no se pone nervioso. Facebook, no, no tiene los lentes. Empezamos a excusarnos como siempre. Facebook.com barra metegol programa, así directo y no se confunden, entran a nuestro Facebook. Twitter, arroba metegol740. Nos querés mandar un mail, si no, programametegol arroba gmail.com.ar. No, .com solo. .com.ar es la página. Metegol programa.blogspot.com.ar para comunicarte con nosotros, leer las notas. Que Ale no está subiendo claramente, pero bueno, él después lo escuchará y se hará cargo. Me parece que no, pero así empezamos. Damos los teléfonos también, 486-422-230, 486-13193. Si no, también nos podés llamar al 486-1189. Y mientras esperamos que vuelva, que empiece el segundo tiempo de Quilmes, Atlético, Rafaela. ¿Con qué quiere empezar, Ricardo? Podríamos empezar por la Copa Libertadores, creo que es lo último y lo más reciente. Quiere empezar por la victoria, por la única victoria que tuvimos, o por, digamos, lo más alegórico, anecdótico, que mucha gente fue a la cancha de Arsenal. Simplemente para, como el viejo dicho, pagó la entrada para ver, mucha gente pagó la entrada para ver a Ranalinio. Bueno, así es, creo que fue un partido bastante desparejo, si bien, a ver, fue un partido interesante, pero por los problemas defensivos que tuvieron ambos equipos, la realidad es que ofensivamente Atlético Mineiro lo superó con creces Arsenal, un Arsenal que no viene del todo bien en el campeonato, pero bueno, que tiene intenciones y tiene juego por algunos momentos de los partidos. Entonces, adelante, bueno, como dijimos, Atlético Mineiro tiene equipos y jugadores de sobra y bueno, la diferencia en definitiva se terminó mostrando en el resultado final. Las declaraciones de Bragueri hoy diciendo, no soy mala leche, no, me parece que no hay mucho que decirle, o sea, si bien son situaciones de juego, también hay que pensar que son colegas y del otro lado, si bien hay que dejar todo por la camiseta, como se dice, nadie lo deja, así que me parece un poco exagerado, ¿no? Bueno, pero es siempre la excusa más fácil que tienen este tipo de jugadores, vamos a decirle así. ¿Qué está diciendo? ¿Que él es un patadura? Yo no dije nada, esa interpretación que saca usted, un poco fuerte, pero bueno, vamos a decir que sí. No, la realidad es que es una entrada bastante desleal y bueno, puede provocar, bueno, lo que provocó en definitiva, pero bueno, hay que tener paciencia y creo que Arsenal de a poco va a ir encontrando juegos. Es un equipo que está trabajado mal o bien, con bajas, con mejores torneos o peores, pero la realidad es que está trabajado y que tiene un técnico que le gusta el buen juego, más allá de que también sabe cuándo tirarse atrás, pero en este caso nada le bastó para un Atlético Mineiro que tuvo a los delanteros más que encendidos. Qué fea imagen que le damos al mundo, ¿no? Viene un brasilero y le pegamos tremenda patada, afirma todavía más que Brasil quiera que los partidos argentinos se jueguen más al norte, así no quieren que lleguen argentinos. Sí, es la realidad, pero bueno, también es un poco esta cuestión de la Copa Libertadores, ¿no? Que es jugar justamente y hacer complicarle al otro la estadía, de hecho le pasa a los equipos argentinos allá en Brasil. Acá no pasó, digo, todo el mundo vino a aplaudir a Ronaldinho más que a ver a Arsenal, me parece que la localidad le jugó medio en contra. Y bueno, pero siempre es difícil mudarse, ir a jugar a otro lado, a otro país, y sea como sea, Ronaldinho es una estrella mundial y es lógico, y pasa con él o pasaría con miles de otros jugadores. Al que tampoco la pasó bien, digamos, entre comillas, Tigre, ayer terminó perdiendo 2 a 0 en un partido que, a ver, después de lo que vimos en Tigre contra River, me parecía que esperamos vamos a ver todas las fuerzas de Tigre ayer. Y no fue lo que pasó, y ahí sí voy a hacer, si bien el otro día, por lo menos yo le ponía un asterisco positivo a Tigre por no justificarse por el trajín físico, me parece que Tigre lo está sintiendo, aunque no lo declara. Yo hablaba, lo contamos, hablaba en off con algunos jugadores y yo les decía, se siente, presionan mucho y se empieza a sentir eso, no pueden mantener el ritmo de juego como no lo pudieron mantener en River, y ayer tampoco lo pudo mantener. Creo que esa es la clave del mal momento que está pasando Tigre, y es una cuestión hasta lógica. A mí me ha tocado seguir a Tigre durante los primeros partidos por cuestiones más que nada laborales, y se notó un gran cambio desde su debut con estudiantes en La Plata hasta este Tigre que vimos ahora, que el recambio de jugadores es poco, y por lo tanto empiezan a sufrir este desgaste que vos bien hablabas, y además por el estilo de juego que está adquiriendo Tigre hoy en día. Tigre tiene delanteros muy rápidos, Tigre tiene jugadores que saben tener la pelota, pero que la explosión es lo que los diferencia. Entonces creo que ahí está el problema, que no tiene recambio arriba, y atrás llega un momento que se ve superado quizás por la incapacidad de algunos de sus defensores y otros simplemente por cansancio. Pongámosle nombres propios, ¿por qué defensores? No, ¿para qué vamos a poner nombres propios? Todos sabemos de quién habla. Tiembla Gorocito, cuando me empieces a escuchar vas a darte cuenta, tiembla Gorocito cuando yo voy a contar que además de las características que vos marcas es que me parece que son reales, Gorocito no sabe preparar físicamente a los clubes. Donde está siempre, físicamente fallan. No tiene preparación, es uno de los técnicos que más, lo voy a decir de otra forma, pero más toma sol cuando está entrenando. No prepara los clubes como los debe preparar. Por los momentos a los que están jugando o por los nombres. Digo, dirigió River, dirigió si bien en España le fue bien, pero a River no lo preparó, que yo lo viví, no lo preparó físicamente como debía hacerlo. Ahora Tigre tampoco, y Tigre lo debería preparar si bien no es por el nombre, lo que estoy diciendo es por la competencia que tiene Tigre. Tiene tres competencias, porque la Copa Argentina si bien todavía no empezó, la va a jugar también. Entonces, no los prepara físicamente para eso. Seguro, la realidad, y es que es un poco duro quizás decirlo, pero la realidad es que Tigre se equivoca si apunta a todos sus cañones a la Copa Libertadores. Si no se da cuenta después de estos dos partidos, me parece que... Por eso, es una situación complicada, es una copa que cada vez es más complicada por los rivales, porque cada vez es más parejo el nivel de Sudamérica, quizás el fútbol brasilero está bastante por encima de todo el resto, pero todo el resto de los países el fútbol es más o menos similar. Entonces, bueno, ahí es donde Tigre debería, quizás Gorosito o quien sea, o el presidente, debería darse cuenta de apuntar realmente a lo que le conviene y no descuidar quizás una Copa Argentina en la que puede tener más chances y mucho menos un campeonato local que es lo que en definitiva lo puso en el lugar donde está. Y ojo, porque Tigre, si bien hoy está tranquilo de puntos, no está para respirar y tirar cosas para el techo, empezar a mirar para otro lado, tiene que tener sus recaudos en algunos puntos, Tigre. Seguro, y además de todo eso, tiene que aprovechar este momento que tiene Tigre, porque la realidad es que tiene muy buenos jugadores, muy jóvenes y que son promesas, de los cuales hay uno que ya se sabe que se va a ir, ¿sí? Y que no le va a dejar las ganancias que debería dejarle. Por lo tanto, tiene que hacer ahora, tiene que aprovechar este campeonato, sumar muchos puntos porque veremos qué es lo que le depara el futuro para el que viene o para los que vienen. Newell tampoco pudo lograr el triunfo y por lo menos yo me quedo con, más que nada, si no es voy a hablar de fútbol, ya las declaraciones de Martino hablando de que definitivamente se va a ir. A mí, si bien es un técnico, justamente como es un técnico de palabra, me sorprendió que todavía estuviese cuando empezó el torneo en la dirección técnica de, perdón, estoy titillada porque acaba de haber un gol de Atlético de Rafala que le gana de visitante en Quilmes, 1 a 0 a los 2 minutos del segundo tiempo. Por eso me hice la pausa que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedo todavía. Me sorprendió que todavía esté Martino en la dirección técnica por esto, ya hablando de me voy a ir, quiero descansar un rato, dentro de unos años quiero volver a un club grande, se habló de River, se habló de Boca, se hablaba de chances en Brasil, entonces me sorprendió que esté hasta ahora, que hoy salga a decir eso me parece que no suma. Sí, es real, creo que Martino está atravesando un momento complicado porque Newell's desde el comienzo o desde antes quizás del comienzo de este torneo era el gran candidato, tuvo un gran semestre pasado, quizás, bueno, al final empezó a tener algunos traspies, pero la realidad es que desde el semestre pasado fue el gran candidato y al que creo que todos apuntaban, quizás poniéndolo a la altura de River, quizás poniéndolo a la altura de Racing, que en algún momento también se habló, o del propio Lanús, que está en la punta del campeonato, pero bueno, creo que eso lo está sufriendo y esa presión la está sufriendo, no tuvo refuerzos de jerarquía como para decir tiene para pelear, y menos las dos copas, por lo tanto, veremos qué es lo que sucede, y creo que tampoco suma lo que dijo Martino, creo que si va a tomar esa decisión la tiene que tomar y listo. Sí, si ya lo estás pensando, te estás retirando antes del tiempo y te quedan todavía 17 fechas, Martino, me parece que no suma nada. Claro, por eso, o lo haces o te lo guardás para vos y seguís trabajando porque en definitiva desmoralizás a un plantel que con las victorias, que con las derrotas, perdón, viene un poco golpeado. Sí, después vamos a hablar, sí, de fútbol cuando salgamos de la copa antes de irnos a la pausa. Te digo, si empieza a sufrir o no, ni hubo la pérdida de, por ejemplo, Banchoni y jugadores que se fueron, que los hizo lucir él, pero antes de cerrar la copa, Boca. Boca que le costó al principio, sufrió los primeros minutos, pero muy pocos minutos, dos goles, me parece que fue como el cierre mágico. Le costó, creo que Boca es un equipo que no solo le costó en este partido, que le viene costando. Boca no encuentra un armador de juego, quizás ya lo veremos. Bueno, pero sobre todo lo que sufre es, a ver, el Barcelona no lo superó, no fue muy superior. Hago la esperación, porque yo sé que suena mal, pero mi mamá cuando vio el partido dice el Barcelona, pero no jugó ayer. No, mamá, Barcelona-Ecuador, así como hiciste Racing de Córdoba o River de Uruguay o Racing de España, es lo mismo, por las dudas. Exactamente. Suena Boca jugando contra la Barcelona, no, todavía no ganó la copa. Este vino de Guayaquil, este es más cerquita. La realidad es que no fue muy superior, o sea, ninguno de los dos superó claramente al rival. La realidad es que Boca consiguió esos dos goles y bueno, ante los resultados poco se puede hablar, pero la realidad es que Boca sigue teniendo muchísimos problemas de generación de juego, creo que eso es lo que más le preocupa a Bianchi, y no tiene un recambio porque creo que no encuentra el primer equipo, o sea, tiene un problema mayor todavía. Se habla mucho de, no, dos copas, dos copas, primero tiene que encontrar el equipo, el plantel, que le responda, sigue teniendo muchísimos baches defensivos, sobre todo por el lateral derecho. Veremos, veremos. Es un venir complicado, pero bueno, veremos si en el campeonato vuelve a aparecer la figura de Juan Román. Mientras Lucho se ríe y no sabemos de qué es y de lo que decimos o qué, 486-42230-4861-3193, si no también nos podés llamar al 4861-1189. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metabol? Llama al 15-5-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás, andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 499-WINDER. Sueños dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. Ahí está, volvemos. Sigue ganando Atlético Rafaela. Mientras Quilmes tuvo una pequeña chance, pero se fue desviada por el palo derecho. Sigue ganando los 7 minutos Atlético Rafaela. 1, Quilmes 0. Un Quilmes que así está en descenso. Así es, igual en este partido Quilmes está jugando un poquito mejor que Atlético. Creo que vino ese gol. Es capacidad biónica, mira todo. Bueno, así, usted no puede, yo trato y bueno, veremos. ¿Cómo que yo no puedo? Vos dijiste que no podías. Vos dijiste que no podías. No, no podía procesar lo que estaba diciendo y contar lo que estaba pasando. Entonces sí podés. Entonces sí, obvio. Nosotros podemos todo acá. O lo intentamos. O no, claro. Por lo menos morimos en el intento. Volviendo un poquito al tema, es una tabla complicada, pero complicada para mal. Porque los equipos no están sacando mucha cantidad de puntos. Creo que van a terminar, el que puede sacar una mínima diferencia, creo que se va a terminar salvando. Y bueno, el resto sigue peleando por empezar a encontrar un poquito de juego que ninguno lo tiene. Sí, y lo que marcamos, por lo menos siempre, es complicado. Hoy tenés a un Rafaela que divide, pero divide por dos. Tenemos equipos que dividen todo distinto. Entonces, los que pueden sacar ventana, por ejemplo, San Martín y San Juan, no lo hace. Le cuesta. Le está faltando el poder hacerlo. Entonces, estamos como ahí, no sabemos ni... Por eso decimos hay que esperar que llegue el final, porque si no, nos adelantamos como mucho. Sí, la realidad es que tenemos un Independiente, un San Lorenzo, sobre todo un San Lorenzo, que antes del comienzo del torneo parecía que se iba a cortar solo. Está siendo muy irregular, tampoco está jugando bien. Y la realidad es que sigue ahí, no se escapa, independiente con los mismos problemas que tenía el semestre pasado. Y todo el resto, como vos bien decís, que divide en distinto. Una fecha cambia todo, por lo tanto, este tipo de partidos que quizás en las primeras fechas pasan desapercibidos, son muy importantes y van a ser los que marquen la diferencia al final del campeonato. San Lorenzo, los 3 partidos que jugó, los 3 los empató. 2-0-0 y 1 empate con un gol. De empates no se vive. Que era, a ver, el mismo análisis hacíamos con Pisi cuando estaba terminando el torneo pasado. Incluso en los finales de Caruso uno hablaba, con empates uno no se salva. Si bien el empate fue lo que lo terminó salvando del descenso a San Lorenzo, del empate no se salva. Digo, son dos puntos que estás dejando en juego. San Lorenzo me parece que tiene que ganar, no tiene que empatar. Sí, es la realidad. Y también la realidad es que San Lorenzo, digamos, el semestre pasado, se salvó porque había un equipo que andaba muy mal, que fue Banfield, y que de hecho así terminó. Sí, lo salvó Banfield, ni siquiera fue su propio juego. Exactamente. Y ahora, si no empieza a ajustar un poquito ese tipo de cuestiones, como ser un poco más ofensivo o por lo menos un mejor funcionamiento ofensivo, le va a costar y mucho. Más allá de que Independiente tiene muchos problemas defensivos, ofensivos, y por donde lo mires. Pero lo complicado, a ver, nosotros me decimos, a San Lorenzo lo salvó Banfield. Hoy no hay un Banfield que lo pueda salvar. Digo, si bien podemos decir que Argentinos no sume puntos y termine descendiendo, puede existir, pero no hay promoción. Hay tres descensos y no hay posibilidades de un partido como lo tuvo San Lorenzo. Porque San Lorenzo, el torneo pasado, si hubiese estado así, descendía igual. Seguro. No tenía chances. Jugó el último puesto San Lorenzo. Por eso, creo que si uno hacía una encuesta a cualquiera que mirara fútbol, el que se salvaba o el que todo el mundo creía que se salvaba rápido, era San Lorenzo. Por cómo había funcionado en el verano, por todo el rumrum que se armó con las incorporaciones. La realidad es que... Corporaciones que más de una no jugó. Así es. Bueno, pero es lo que le viene sucediendo en los últimos tiempos. Le pasó con Piatti que... Un Piatti que para mí no pasa más del banco. Se está recuperando todavía. Puede ser. La realidad es que invertir tanto en un jugador de tanto renombre y después ponerlo en el banco, hay que tener espalda para hacerlo. Y creo que Pisi no la tiene en San Lorenzo. ¿Qué frase? Pisi no tiene la espalda en San Lorenzo. Es verdad. Pero realmente los resultados avalan también lo que estás diciendo. Si bien el torneo pasado me parece que San Lorenzo mostró destellos de buen juego, hoy no. Hoy los perdió. Parece que se fueron de vacaciones y dejaron al jugador de fútbol en Aruba. Sí, de hecho, recuerdo un partido que no lo pierde por una casualidad porque Mauro Ceto estaba ahí y pudo despejar si no lo perdía y no estábamos hablando de estos empates. Pero creo que sobre todo, y más allá de la generación de juego, tiene muchos problemas en la línea delantera. No convierte y no genera el peligro que debería generar con los nombres que tiene San Lorenzo y por lo que pelearon por esos nombres, que es lo más importante de todo. Sí, la verdad que sí. Pero del lado enfrente, este domingo, va a tener a un hombre que luchó mucho por San Lorenzo y se fue por la puerta chica y lo van a buchar. Así es. ¿Vos estás todavía dudando quién? No, yo digo, yo no veo en Bottinelli claramente. Sí, sí, por supuesto. Al pelado día yo tengo mis dudas de cómo lo van a recibir. Muchos hablan de un buen recibimiento. Yo, signo de pregunta. Ahí, digamos, de todos los posibles chiflidos que pueda llegar a haber el fin de semana, hay que hacer una división. Lo de Bottinelli es una cuestión meramente de la hinchada. Recordemos aquellas palabras que dijo Bottinelli, que obviamente fueron mal tomadas por la gente de San Lorenzo. Y creo que ahí va a radicar el motivo por el cual puedan llegar a criticarlo. Eso y la pelea de Bottinelli con la barra brava, que Bustio no influye, que hizo que el jugador vaya a denunciar agremiados, que haga movimientos importantes para, a ver, que no lo pasen por encima, por lo cual me parece bien. Pero la gente esas cosas no las entiende. Uno como hincha cuesta. A veces uno escucha, habla o comenta determinadas situaciones con hinchas, como por ejemplo esta, y dicen, bueno, pero él tiene que jugar, tiene que... El tipo está trabajando. Digo, si a uno se confunde o tiene un error, no te viene tu jefe y te pega. Ale diría que no, que yo le pego, pero bueno. ¿Hay violencia acá? No, no, no. Tratamos de que no salga al aire, por lo menos. Menos mal que estamos lejos, entonces. No, bueno, volviendo al tema. No, él siempre me quiere pegar más a mí que yo a él. Ah, bueno. Pero se rescata. Ya desconozco. La realidad es que... Gracias a Lucho que nos mira y le levanta el ojo y le dice que no. Ah, viene de allá la justicia. Claro. Está muy bien. Pero volviendo al tema. A ver, creo que la gente no... O sea, eso lo perdonaría. Mira, porque hay un sector que lo puede llegar a entender y hay otro que no. Creo que el común de la gente no entiende una declaración que sabemos que en este fútbol argentino al hincha le duele. ¿Sí? Porque se habla de la cultura de la pasión y del aguante. Exactamente. Entonces, bueno, esas cosas no se perdonan y creo que viene por ahí. Porque más allá de eso, Botinel hizo buenos torneos en San Lorenzo. Es hincha confeso de ese club. Por lo tanto, digamos, no hay otra cosa. En un segundo lo pongo en dudas yo, pero... Bueno, es lo que dice. Sí, sí, no, estamos de acuerdo. Que defiende otra camiseta en su interior es otra cosa. En el micrófono es lo que dice. Bueno, por eso. Yo me guío por lo que dice. Después, que si hace otra cosa... Muchos comentaron, dicen mucho, dicen mucho, pero por abajo tienen otra. Ya sé, bueno, pero eso hay que guardarlo. Bueno, también es divertido, un poco... Hay que contar las cosas como... Vos querés que lo chiflen, definitivamente. No, 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 yo no quiero que lo chiflen. Sé que lo van a chiflar. Y que yo hoy diga que es hincha de San Lorenzo no va a cambiar que lo chiflen o no. Por eso digo la verdad. Me parece que también es nuestro... No, a ver. Por eso me parece a mí la gente como hincha es muy injusta muchas veces. Seguro. Bottinelli dejó muchas cosas en San Lorenzo. Y si bien uno puede pensar en los últimos tiempos que no fueron los mejores, fue uno de los jugadores más comprometidos cuando San Lorenzo estaba mal. No sé qué le van a retrucar, digo, pero por eso hablo del hincha injusto en general. Yo a veces estoy en algunas canchas, veo que reciben mal a un exjugador y digo, qué injusto si se supiese por qué realmente se tuvo que ir el jugador, cómo fueron las situaciones. Entonces, digo, quizás serían distintas las cosas. Pero también por eso está de nuestro lado contar la verdad, para que no lo aguchen, pobrecito. Sí, qué sé yo. O sea, es parte de lo mismo. Y es esta cultura del aguante y de la hinchada que hace que sucedan estas cosas. La realidad es que es un profesional y en ese momento le toca defender a San Lorenzo, hoy le toca defender a River y quizás en el futuro le toque defender a otro. Pero bueno, creo que hay cosas que el hincha no va a perdonar. No la perdona ahora y no la perdona nunca. Pero no el de San Lorenzo, todo en general. El hincha de fútbol. El hincha de fútbol argentino, aclaremos. Pero bueno, son cosas que el propio Bottinelli sabe cómo va a ser, creo que se lo imagina. De hecho, se ha escuchado declarar diciendo que él va a ir y va a jugar. Y bueno, si lo chiflan, lo chiflan. ¿Cómo hacen el 90% de los jugadores? Que es la realidad. Igual me parece que los chiflidos se van a tapar un poco porque siempre San Lorenzo en general con River tuvo mucha desprecio, me parece que desprecio es la palabra. Siempre hubo mucha rivalidad y malos tratos entre ellos. Bueno, me parece que quizás podrá subir un poco el altiboz cuando sea Bottinelli, pero van a ser los chiflidos en general. No sé, otra vez, qué va a pasar con Ramón. Yo tengo mis dudas. Ramón, bueno, ahí hay que hacer como un punto aparte, digamos. Ramón es un técnico que no le fue del todo bien en San Lorenzo, pero que le aportó una idea futbolística en su momento. No la pudo plasmar. Sí, la primera. La segunda. Claro, la primera. La primera estamos hablando. Se la olvidó también en Aruba. Bueno, la primera estamos hablando que es, digamos, la más representativa de él. No le pudo dar lo que esperaba y, bueno, después se fue en unas contradicciones con la dirigencia, con la propia gente del club, con los jugadores también, porque todos sabíamos de la interna que había en ese vestuario. Entonces, yo creo que va a ser más indiferencia que otra cosa. Hay que ver qué hace Migliore también, ¿eh? 4, 8, 6, 4, 2, 2, 3, 0, 4, 8, 6, 1, 3, 1, 9, 3. Si no, también nos puede llamar al 4, 8, 6, 1, 11, 89. Ya venimos. ¡Aquí Radio Rebelde! Órgano del Movimiento Revolucionario 26 de Julio y del Ejército Rebelde, formando su cadena de la libertad con sus estaciones filiales Indio Azul. Estás escuchando Radio Rebelde. Amplitud modulada 740. Espacio publicitario. En las curvas, no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Todas las mañanas, de 9 a 10, escuchá Basta de Sonceras. Basta de Sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Paco Urondo. Entrevistas, información y la mejor música. Escucha al periodismo militante en AM740 Radio Rebelde. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Espacio Arbenio. Los sábados, de 16 a 19 horas, con la conducción de Sergio Valequian, por Radio Rebelde AM740. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento. Y a su farmacéutico, que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Porque vos la elegiste. Porque nos eligieron miles. Estás en Radio Rebelde. Mientras Rafaela convirtió un segundo gol, creo que Quilmes ya está como, no voy a decir sentenciado, sino sentenciadísimo. ¿Qué pasó? Bueno, lo liquidaste a Quilmes. Bueno, está bien. Quilmes se liquidó solo, me parece. Yo no tengo mucho que... Sí, bueno, es verdad. Es verdad. No me venga a mí, Ricardo, con esas cosas, porque no. Quilmes se sentenció solo. No le queda otro ahí en descenso directo. Descenso, digamos, valga la redundancia. No le veo las... Si bien intenta jugar, me parece que le falta ese último toque, le falta ese último goleador que no sabemos si no está. Cauterucho se olvidó, desaparece. No sé qué le falta. ¿Me entras? Convierte un gol. Méndez, el ex Lanús. Era para llevar la contra, ¿viste? Que yo hablo y ya se levantan. Sí, sí, sí. Ahora te lo dan vuelta y qué hacemos, no importa. No, por favor. No, la realidad es que Quilmes había tenido un gran campeonato cuando estuvo en la B Nacional. Y después se desarmó muchísimo con todos los problemas que tuvo con técnico y todo lo que sabemos. Y no le quedó mucho en cuanto a ofensiva. Sufre también defensa, pero sobre todo tiene problemas para meter goles y generar juego. Bueno, en definitiva, creo que es una constante en el fútbol argentino. Hay pocos jugadores que marcan la diferencia. Es un fútbol completamente físico en el que correr y meter es una cuestión común y se transforma, como dice la hinchada, en el huevo, huevo, huevo. Y en vez de eso, nadie pide fútbol, que es lo que falta. Por eso nunca estoy de acuerdo con lo que gritan en la cancha. Ya lo decimos siempre. Pero bueno, recién ahora está ingresando Cauterucho, me parece que podría ir. Pero es verdad, la falta de goleadores natos, me parece que es lo que estamos buscando. Si bien el torneo pasado Cauterucho fue uno de los goleadores, en Quilmes hizo destrozos. No hay un jugador que uno pueda decir, bueno, no hay un goleador en cada equipo. Y eso falta. Hoy, más que es Coco, Luna, que encima es suplente. Imaginate si fuese titular, podríamos llegar a pensar. No hay un jugador que diga, y cuando empezamos a tener a un burdizo en la tabla de goleadores, ahí te das cuenta de lo complicado que está el fútbol argentino. Sí, un burdizo, una ahumada, que fue figura en el último partido, metiendo un gol medio de carambola, pero fue gol. Ahí es donde uno empieza a ver realmente por qué uno después habla de la diferencia, o cómo está hoy el fútbol argentino con respecto al resto del fútbol de Sudamérica. Hay una analogía que a mí me gusta, que es la salud de un equipo la ves cuando ves la tabla de goleadores. Cuando no tenés a un goleador en la tabla, estás complicado como equipo, me parece. Y ahí es donde empezamos a ver, no aguas, pero desastres directamente. Ah, y sí, es real. ¿Te pareció fuerte la palabra? Sí, dijiste no aguas, yo pensé que vas a tirar algo más light, me tiraste desastres. Pero es así, soy un desastre. No hay un equipo que, a ver, el que intenta jugar, que hoy para mí Unión está intentando un poco jugar, no le sale. Igual ya dijimos, para mí lo que tiene que hacer Unión es seguir intentando jugar, descender así y hacer un muy buen torneo en la B Nacional para volver con un equipo firme. Sí. Cuesta, es duro, yo lo sé, pero es lo que tienen que hacer, para mí. No sé, leyendo un poco. Es un camino largo preparar un buen plantel, es un camino largo encontrar un buen juego. De hecho, sucede que cuando un equipo lo encuentra, le dura seis meses y desaparece. Entonces, hablar de un, no sé, de tener que descender para volver es como un poco, es utópico. Y pero un salvataje me parece que no sirve. Digo, llamamos, pongámosle que vuelve Caruso, lo salva. ¿Para qué te sirve si el torneo siguiente vas a volver a sufrir? Me parece mejor formar un equipo que, a ver, va a sonar feo, pero no es lo mismo desarmar el equipo de Unión que desarmar un equipo con otro nombre, con otro nivel. Es un equipo, se podría armar un buen conjunto, un buen plantel, jugadores que se entiendan, que sepan y que no destaquen para ser desarmados. Digo, un equipo, equipo, esa palabra me parece que es elemental, no hay equipo. En ningún lado hay equipo. Seguro, pero bueno, es lo mismo que hablábamos. Es una cuestión que excede a Unión, que excede a todos los equipos. Y pasa y sucede con el fútbol argentino. Los jugadores se van muy jóvenes, es muy difícil retenerlos. Detenerlos, por una cuestión lógica, económica, y al suceder esto, no se pueden armar planteles. Y está buenísimo lo que vos planteás. Si se pudiera, hoy en día eso es pensar un proyecto a largo plazo, más allá de que sea con un bache en el medio, que sea descender, vamos a ponerlo en este caso. Pero yo no creo que ningún equipo, de hecho los equipos que están peleando, que suben, que bajan, que suben, que bajan, son siempre los mismos y están como en el medio. Uno dice, bueno, Quilmes quizás es mucho para la B nacional y no le alcanza para la primera. Entonces es lo que siempre pasa. Y los mismos jugadores que vos ves en un equipo que desciende, son los mismos que al campeonato que viene están en el otro equipo que está peleando. Entonces es muy difícil salir de esa cadena. Atlético Rafaela es un equipo que mantuvo. Si bien los nombres no fueron los mismos, mantuvo el equipo, mantuvo una estructura que hace que hoy, por ahora parcialmente a los 27 minutos, le esté ganando a Quilmes, que es un rival directo, porque si bien hoy Atlético Rafaela no está en descenso, divide distinto, por lo cual tiene que pensar más allá de un partido solo. Y ahí se ve la diferencia. Cuando hay un equipo, por eso hoy All Boys, hoy está después de 3 años de haber ascendido en primera. Ahí están las diferencias, cuando se tiene el proyecto. Sí, sin duda. A ver, hay equipos ahí, está All Boys. Uno a Tigre ya lo tiene como un equipo que hace años que está en primera y la realidad es que no es tan así. No hace tanto que ascendió. Es un equipo que se formó en algún momento, que tuvo muy buenos jugadores y que logró afianzarse, logró tener una base que no pierde y que está buenísimo lograrlo. Pero es un proceso largo y en el fútbol argentino, hoy como está, es muy difícil. Y de hecho lo vemos, quizás exacerbado en algunos clubes grandes, pero es lo mismo que pasa en los clubes chicos. Quizás con menos presiones, quizás con menos mediatez, pero es lo mismo. Sí, y pasa lo mismo, tercer gol para Atlético Rafaela. Si uno se pone hoy a ver televisión, hoy en este momento veo a los jugadores de Quilmes y están cansados. El físico, y vuelvo a repetir y basta porque me estoy pudiendo decir lo mismo, el físico tiene mucho que ver y hay que saber preparar un plantel para los riesgos y las situaciones que tiene que jugar. Domínguez fue quien hizo el gol, contábamos el lunes que se había ido de Huracán para llegar a Atlético Rafaela. De Huracán ni hablemos, pobrecito, porque estamos complicados entre peleas y todo. Sí, y lo vas a ir estando mientras no haya alguien que... Mientras Federico siga jugando en el fútbol argentino. No, y además de eso, mientras que no haya alguien que tome decisiones como las tiene que tomar, es un club que está muy complicado. Pero en todo, futbolísticamente, como institución, económicamente, del lado que lo mire, Huracán está complicado. Sí, 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 no le queda mucha situación. Vio que... Ah, 3 a 2. Me parece que no nos quieren dejar hablar. No sé qué dice usted, Cauterucho, el segundo gol de Quilmes, 3 a 2. Por eso, yo le dije, yo no lo doy a Quilmes. Vio que yo tenía que hablar y tenía que empezar los goles. Era para eso, en realidad. A Quilmes yo no lo doy por muerto igual. A Quilmes, hay otros que, bueno, ya están enterrados. Pero yo a Quilmes no lo doy por muerto. Pero quizás estaría bueno volver a algo que estábamos hablando y que tiene que ver con esto de los largos proyectos. Y es que lo que hablábamos de Ramón Díaz, particularmente en San Lorenzo. Y que tuvo que ver un poco esto que estábamos hablando. Quizás no tuvo un buen comienzo del segundo ciclo que estamos hablando. El primero yo lo considero... Sí, promedio para arriba. Bueno, claro, no fue exitoso, pero fue bueno. Quizás en el segundo lo sufrió un poco más. El primero lo acompañaron muy buenos jugadores. Claro, no tenía jugadores. Ramón Díaz sabemos que es un jugador que no se conforma con cualquier jugadorcito. En general es exigente. Por eso mismo le va mal cuando no tiene buenos jugadores. Exactamente. No quiero decir otra cosa, intérprétenlo. Sí. Bueno, sigamos. Lo dejamos pasar. Y la realidad es que hoy Ramón Díaz puede, se puede tomar esa libertad por el lugar donde está. Lo que no le quita, que es un gran entrenador, lo que no le quita, que, vuelvo a decir, tiene espalda para bancar algo que en el fútbol argentino, y yo lo comentaba el otro día en un programa amigo, y le decía, son pocos los técnicos que en el fútbol argentino tienen espalda para aguantar este tipo de cosas. Que, por ejemplo, que Adalberto Román vuelva a River, o que, no sé, ese tipo de cosas. Los milagros del fútbol argentino, sí. Sí, no sé si milagros, son cosas que suceden justamente por... No, 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 digo, esas situaciones que uno piensa, no, este no vuelve más, este no vuelve... Son los grandes técnicos los que los traen de vuelta, por eso mismo, sí. Exactamente. A eso refiero con milagros, no por Adalberto Román, digo en general. La realidad es que hoy tenemos, quizás, para ponerle nombre y apellido, un Bianchi en Boca, que la gente le va a perdonar lo que le perdona por lo que ganó. Esperemos dos partidos más. No, pero, a ver, el hincha de Boca no lo va a putear a Bianchi, es la realidad. Bianchi tiene una espalda en Boca, como la tiene Ramón Díaz en River, quizás como la tiene Gareca en Vélez, y no mucho más. No, podemos irnos, sí, a clubes un poco más chicos, Pepe Romero en Old Boys. Aún así, yo no sé si Pepe Romero tiene la misma espalda que tienen estos. Pongámosle que sí. Quizás, no sé, un Caña en Tigre, pero ya va con signo de pregunta. Entonces, por eso, son pocos los clubes que se permiten ciertas cosas. Seguro que en esa lista nunca va a estar Caruso Lombardi. No, seguro que no. Bueno, pero también por su estilo de dirigir y por ser el famoso bombero al que todos acuden para apagar los incendios. Porque, digamos, esa es la definición de Caruso. Entonces, por eso, a ver, son pocos esos equipos porque el fútbol argentino no los deja, no los deja. Es ahí como una especie de histeria permanente en el que todo tiene que ser ya, en el que todo tiene que ser ahora, en el que todo tiene que ser resultados. Y volvemos al mismo contexto. Si no tenés jugadores, hay histeria permanente. Los jugadores que tenés se te van. Entonces, por eso, creo que hay que frenar un poquito la pelota. Y eso es una culpa que tenemos que hacer nosotros, desde este lado, atrás de un micrófono, el técnico o los técnicos y los jugadores también. ¿Te sumas en Cine y en Colón? Sí, también va a coincidir la pregunta. No, a ver, si bien uno no lo vive porque no está en Santa Fe, digo, es un técnico al que no le van a reprochar nada. Si bien puede perder y desde acá, desde los medios, se puede empezar a hablar de, uh, Colón siempre promete y no da, se sigue manteniendo y sigue siendo aplaudido. Bueno, por eso, lo sumamos. ¿No estás convencido? No, no, va como igual que caña en tigre, así como con signo de pregunta, pero te lo tomo, te lo tomo. 486-4220-4861-3193. Si no, también nos podés llamar al 4861-1189. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metabol? Llama al 155-920-2901. Auspicia este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 499-Wilder. Sueños Dorados. Seáis pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco. El placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristos. Recoleta. 4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. Tenemos medio la razón. Sí, ya volvimos al aire, lo sé, pero quería cerrar el concepto. El yerno de Kuki Silvera. Pero no vamos a hablar de Kuki. Kuki, ponele qué jugadorazos si los hay goles hacía, por lo menos. En Independiente hacía muchos. Sí, en sus épocas de gloria. No hablemos de los últimos tramos, por favor. En la época en Independiente hacía muchos, básicamente. Ahí es cuando se ve la diferencia entre un jugador que es bueno y hace goles y otro jugador que juega con un equipo. Cuando lo desarmamos y los jugadores no rindan, significa que ahí había un equipo, que no hay buenos jugadores. Esa es la diferencia. Cuesta leerla, pero en el fondo se van a dar cuenta que sí. Qué bien. Aplaudiría, pero no quiero que... Ah, bueno. ¿Cómo no? No, te aplaudo. Queda mal, ¿no? Que me aplauda a mí misma. Era para que no me putee el señor operador. ¿Por qué? No, Alecho no te va a decir nada. ¿Se puede aplaudir? Ha escuchado tantas cosas de este lado y hemos hecho tantas cosas que la verdad... Y las sigue escuchando. No, bueno, pero fuera de escuchar ruidos, objetos, cosas, esas cosas ya... No, no, pasan de largo, me parece. Sí, viste que se ríe y afirma, así que tengo que estar diciendo algo como cierto. Vamos a hablar de él... No voy a decir el tema porque si no hubiésemos empezado hablando por él tema, pero lo quiero hablar porque es el comentario. Un tema que yo ya deslicé en algún momento. Epa, 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 epa. Acá igual, ¿eh? Sí, no, lo entendí, pero hasta que la casemos por ahí quedó medio... Vuelve, vuelve, vuelve el 10. Empezamos a hablar de fútbol, empezamos a hablar de equipos. Me parece que Boca no tiene equipo, pero no importa. Le está costando mucho a Bianchi encontrar el equipo titular. Y algo que me deslizaba, un contacto que tengo en boca, es... Falcioni esperó dos años para darse cuenta que Herbes tenía que ser titular y Bianchi todavía no se dio cuenta. Piensa que Somoza puede seguir jugando al fútbol. Más o menos. Entre otras palabras, no damos muchos nombres, pero... No, igual fuerte la declaración. Obviamente. A ver. Acá traemos siempre la buena, por favor. Me parece bárbaro. No sé si no puede jugar al fútbol. No, a ver, no puede ser el primer volante central como lo está haciendo. Necesita contención. Perdón que la contradiga a usted que es la señora conductora de este programa. Ah, ¿cómo señora? Bueno, señorita conductora. No le contamos a la gente que tengo 50 años. ¿Piensan que soy joven? Piensan. Claro. Y hay que jugar un poco. Bien. A ver, Somoza creo que, más allá de que no está teniendo un buen nivel, evidentemente está muy lejos del nivel que tuvo en Vélez. Aquel que hacía una dupla con Razotti o en su momento con Cubero, está muy lejos de eso y está claro. Está también claro que está en otro club muy distinto, que funciona muy distinto, como dijimos antes, con otras presiones muy distintas. Pero creo, creo, que Somoza está pagando... Y agrego algo más, con un vestuario distinto. Con un vestuario. Cuidado. Creo que hoy Somoza sigue pagando el haber sido uno de los preferidos de Falcioni. Y el haber sido uno de los soldados de Falcioni. ¿Sí? En esta pelea interna que tenía el plantel. Hoy, nuevamente está apuntado por la vuelta de un jugador como Riquelme. Creo que eso motivó nuevamente a que sea foco de críticas. Vuelvo a decir, más allá de que su tarea en Boca no sea... O sea, no sea lo que puede rendir. O lo que lo hemos visto rendir. ¿Sí? Pero yo no sé si un Riva y Rodríguez está jugando mucho mejor. ¿Sí? Pero se le apunta mucho más. Por lo menos convierte. Bueno, pero a ver. Un volante central, como Riva y Rodríguez, porque no es un jugador que tenga un desplazamiento vertical muy grande, convierte por situaciones fortuitas, quizás por situaciones de juego que se dan. Bueno, pero Augusto, ¿no son los jugadores Riva y Rodríguez y Burdillo? ¿O son dos de los más goleadores en este momento? Sí, bueno, pero a ver. Ahí estamos hablando de un Boca que no se sabe parar. Si los dos defensores centrales son los goleadores, bueno, tendrán menos más goles. Pero, digo, estamos hablando de un equipo que no sabe pararse. Porque, claramente, a ver, si puede ser que alguno haya sido de jugada, de situación de generación de fútbol, si a mí me decís, cuatro goles fueron hechos por los volantes centrales, yo te digo, pelota parada. Es que sí. Justamente, me sumo a eso y te digo, en este contexto de mediocridad, porque la realidad es que futbolísticamente, Boca juega un fútbol mediocre porque no lo encuentra. No porque Bianchi plantea algo mediocre, porque no encuentra fútbol. No encuentra a alguien que tenga la pelota. ¿No tiene que ver Bianchi en eso? ¿Con esto que tiene ahora? ¿Con este fierro caliente que agarró ahora? Yo le doy un 20% como mucho de responsabilidad. Como mucho. Yo, ¿eh? Quizás del otro lado haya uno que me está puteando, me está diciendo este pido y que está diciendo. A mí me parece, por eso yo haciendo paralelismos, digo, un Ramón en River, un Bianchi en Boca. Me parece que Bianchi no absorbió como debería haber absorbido la presión que tienen los jugadores. Hoy Ramón Díaz, si bien el otro día River jugó muy mal, ya lo dije y no me molesta repetirlo. River salió, terminó ganando, por un lado, por los cambios que hizo Ramón Díaz, empató Quilmes 3 a 3 a los 40 minutos del segundo tiempo. No te rías, todavía no estamos. Era para levantarlos a los chicos, acá hacemos esas cosas. Si bien terminó ganando, podemos decir, por los cambios, por los cambios de frente que hubo tácticamente, me parece que no se habla tanto de lo mal que jugó River en ese momento justamente por Ramón Díaz. Que no es lo que le está pasando a Boca, no es lo que le pasa a Bianchi. Bianchi se está, en vez de generando un espacio fortuito para poder manejarse, se está peleando con la prensa, está manejando no del todo bien el vestuario, porque no lo está manejando bien. Esas cosas hacen diferencia y no está absorbiendo la presión que debería absorber. No está generando por simplemente ser Bianchi. Yo creo que Ramón Díaz hizo que River gane simplemente porque es Ramón Díaz, no porque paró bien al equipo. ¿Sabés qué? Creo... Que estás equivocada. No, 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 porque esto es, a ver, el fútbol hizo un punto de vista definitivamente, pero creo una cosa. Más allá de que sean diferentes, Bianchi es un técnico que hace mucho que no dirige, mucho, ¿eh? Hace mucho. Y el fútbol cambió, como veníamos hablando anteriormente. Y no es, digamos, no hace el mismo tiempo que Ramón agarró River o se puso en la espalda o en la cabeza que iba a dirigir River que Bianchi convoca, ¿sí? Y no solo eso, Bianchi creo que, y ahí está el mayor error de él, se dedicó a buscarlo a Riquelme. Esa fue, creo que, su gran función en el último tiempo. Quizás equivocado, quizás no, ya veremos a ver cuando Riquelme vuelva a entrar a la cancha, si, digamos, si tenía razón de ser ese pedido desesperado de su vuelta o no. Pero creo que se confió en que con esto que tenía iba a poder hacer mucho más y se dio cuenta que la cosa no era tan fácil. Y no por defenderlo a Falcioni porque el fútbol que hacía, la realidad es que era peor que mediocre porque jugaba mal, Boca daba ganas de llorar ver a Boca el campeonato pasado. Pero creo que se olvidó en ese sentido, se olvidó que no es el mismo fútbol que antes y que con lo que antes tenía y con el grupo que tenía, porque tenía un grupo grande de gente madura, hoy no lo tiene. Hoy creo que el 75% son chicos. Él lo tenía muy en cuenta. De hecho, él esperó a que se vayan algunas figuras para volver. No estamos, por eso a ver, a mí me entran las dudas en estos momentos. Porque yo sé que esperó que se vayan algunos jugadores para volver, porque quería que el vestuario cambie, que sea distinto. Y ahí es donde empiezo a decir, pero, ¿y ahora? Lograste, a ver, esperaste el tiempo que vos querías. Lograste hacer las cosas que vos querías, porque no fue fácil hablar con Bianchi. Bianchi, con él lo contamos, hablaba cinco meses antes de que Bianchi asuma. Y que sí, que no, que quiero que se vaya esto, que quiero que esto no esté. Fueron difíciles las cosas. Entonces, logró todo lo que quería. ¿Para qué tantas pretensiones si no lo plasman resultados? Bueno, pero justamente, ahí va mi comentario. ¿Qué es lo distinto de Ramón? Ramón dio a 68 y dijo, sí, empezó a dirigir sin siquiera firmar un contrato. Sí, bueno, vuelvo a decir, a ver, Bianchi hace mucho que no dirige y eso hoy, hoy, creo que cuenta y mucho. Y no por defenderlo, justamente, al contrario, es una crítica, porque fue él el que decidió no dirigir. Fue él el que, en definitiva, no aceptó cuando lo fueron a buscar, porque de Boca lo vienen yendo a buscar hace muchísimo tiempo. No es reciente, no es de ahora. Lo vienen tratando de buscar hace mucho. Entonces, ahí está el error del creo. Y vuelvo a decir, y creer que su capacidad, que no dudo que la tenga, porque no dudo que la tenga, pero que su capacidad le iba a alcanzar para llevar adelante un vestuario dividido, como lo está el de Boca, y un grupo de chicos que le falta mucho rodaje en primera. Sí, sí, es verdad, pero hagamos el asterisco porque nos fuimos para el otro lado. Lo que yo quiero decir de este partido va a ser que Boca va a ganar. Y se va a empezar a hablar de que, oh, volvió Riquelme, Boca ganó por Riquelme. No, Boca va a ganar porque está jugando contra un equipo que no encuentra. No encuentra resultado, intenta jugar al fútbol, pero no le sale y no hace una. Pero no por no querer, sino porque no salen las cosas. Son momentos complicados los que vive Unión. Pero no puede. Y si va a ganar Boca, me parece que va a ser por eso. Porque al rival que tiene enfrente le va a dar la posibilidad de, puede Román jugar muy bien, me parece que físicamente le falta mucho todavía, más después de un año, un tipo de 35 años, después de un año, actividad cero, me parece que va a ser complicado. Sí, bueno, pero también se hablaba mucho de Almeida en su momento. Está bien, hay una diferencia. Pero son distintas posiciones, distintos físicos, Almeida siguió jugando en la C. Sí, Riquelme se dedicó a comer asado con el hijo y Almeida siguió entrenando. Y con el hermano, sí. Es la realidad, es la realidad. Pero, digamos, yo después de haber visto, o sea, haberlo visto Almeida jugar como jugó a los 35 años y, digamos, lejos de su profesionalismo, yo no digo nada. Físicamente yo no digo nada. Ahora, coincido que Unión no es prueba para Riquelme, ¿sí? No es el partido en el que se lo va a tener que calificar. Creo que este Unión que tenemos ahora no puede, o sea, no puede ser el parámetro para que el hincha de Boca diga si ganamos por Riquelme o no ganamos por Riquelme. Y no nos queda mucho más tiempo, pero ni bien termine este partido, ¿anoto o no anoto? ¿Ahora pongo 3 a 3 o no? ¿Qué dice? Esperamos, quedan 3 minutos, 2 minutos. Yo creo que, no sé, yo anotaría, pero vamos a hacerle caso por las dudas a Ricardo. De última vez, después el lunes le chicaníamos un rato. No, no anotes, no anotes. Ni bien termine este partido, va a empezar el partido entre Newell's y Belgrano. Un partido que parece que promete, parece que promete porque digo Belgrano. No empezó como a mí, a mí me hubiese gustado que empiece y Newell's menos. No voy a hablar de Newell's porque ya lo hicimos, pero me parece que, por lo menos en los papeles. Nosotros hablábamos antes de empezar y decíamos, uh, Colón, Estudiantes, qué lindo partido. Sí, en los papeles porque últimamente vienen, pero no. Sí, a ver, Belgrano es uno de los pocos equipos que trata de jugar. Sí. A veces le sale, a veces no, un jugador más, un jugador menos, algún gol más, algún gol menos, pero trata de jugar. Y con respecto a Estudiantes Colón, es real lo que decís, Estudiantes arrancó bastante bajo de nivel, en general, en todas las líneas, con muchos problemas defensivos y sobre todo sufriendo mucho la velocidad de los delanteros contrarios. Colón es algo que va a poder aprovechar seguramente. ¿No nos queda más tiempo, Ricky, algo para decir? ¿Tuviste cómodo? Muy cómodo, muy cómodo. Me alegro. La verdad, lo disfruté muchísimo y está buenísimo juntarse y hablar un ratito de fútbol. Ahí está. Espero que la fecha salga bien, en paz. Yo voy anotando por las dudas el 3 a 3, no le quiero llevarla contra Ricky, pero saben que soy así. Espero que haya muchos más goles, porque si empezamos así, por favor, mínimo 4 a 4 tiene que salir Belgrano, Newells. Terminó, vieron, yo les dije que tenía que anotar. Lucho me va a matar, no nos queda más tiempo, nos encontramos el lunes que viene para hacer una nueva emisión de Metegol. Estás en Radio Reven. Gracias. 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 Gracias.